El Partido Independiente del Valle del Guadiaro denunció en 2007 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los presupuestos municipales de ese año por considerarlos inválidos. Se amparaba en que se había ratificado en pleno de la Corporación la relación de puestos de trabajo acordada en 2006 sin que hubiera consignación presupuestaria. También alegaba que en 2007 se habían abonado de manera retroactiva a noviembre del año anterior las cantidades correspondientes a productividad acordadas en la RPT. En la decisión judicial se da la razón al PIB en que se había aumentado en los presupuestos de 2007 la partida correspondiente al capítulo 1 por encima de lo estipulado por ley. El alcalde ha explicado que el resultado de la sentencia es que los funcionarios y laborales del Ayuntamiento deben ahora devolver cada uno entre 12.000 y 15.000 euros cobrados de más entre 2006 y 2010 y además deberán enfrentarse a una bajada de sueldo de entre 250 y 300 euros al mes. El primer edil ha señalado que ayer martes se reunió con la Junta de Personal y Comité de Empresas Municipales para informarle sobre la sentencia, sus posibles consecuencias y los próximos pasos que dará el consistorio. En opinión del regidor sanroqueño se trata de una gran responsabilidad como alcalde porque tiene que defender los intereses del Ayuntamiento pero también los de los trabajadores municipales así que van a recurrir esta sentencia. Los funcionarios y laborales no tienen la culpa de la nefasta gestión de los políticos de PSOE y USR porque en 2007 tanto el PIB como el PP estaban en la oposición. Tras la reunión mantenida ayer lunes la Junta de Personal manifiesta en nota de prensa su preocupación y predisposición para afrontar la situación de la manera más conveniente, aunando esfuerzos para que se mantengan los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales en el año 2001 y 2006. Relación de puestos de trabajo, acuerdo regulador y convenio colectivo, los cuales están plenamente vigentes al no haber sido recurridos. Además, la Junta de Personal cree que los temas de personal tienen que estar por encima de los intereses partidistas, ya que los acuerdos que se adoptan se hacen con el Ayuntamiento y no con partidos políticos determinados. Asimismo, la Junta de Personal y el Comité de Empresa han manifestado desde que comenzó esta situación que cuenta con asesoramiento jurídico adecuado para defender de la manera más contundente los intereses de los trabajadores municipales. Tras la realización del próximo pleno de la corporación en el que el alcalde prevé presentar una moción de alcaldía para que el Ayuntamiento recurra la sentencia del Tribunal Superior, se convocará una asamblea de trabajadores para aprobar las futuras líneas de actuación.